Decirles que hoy Durango se encuentra en una situación de alerta a consecuencia de las intensas lluvias que hemos tenido en los últimos días. Prácticamente en todo el estado ha habido precipitaciones por encima de las que se presentaban en otros tiempos y eso nos ha generado indudablemente problemas con caminos, con puentes, con infraestructura inclusive hidráulica en diversas localidades de todos los municipios de nuestro estado, pero particularmente el mayor problema hoy lo traemos indudablemente en el municipio de Canatlán.